Ana es que no hay figura. Ana es absolutamente sorprendente y seguramente sin ella la síncrono hubiese llegado donde está, porque ha sabido sobreponerse a todo lo que ha llegado con ella desde que tenía menos de 20 años y le propusieron liderar el equipo olímpico español. Alguien que es capaz de dirigir a un grupo de atletas artistas de una manera tan perfecta como exige este deporte artístico, pues ya denota que tiene primero fuerza, fortaleza y tiene sensibilidad. Si no sería imposible hacerlo. Hola, tardes. Lo que decimos nosotros, catalán, en un kilo entran pocas. Es muy única. Es la persona más cañera que conozco del mundo. La verdad es que su motivación de no parar nunca, que la verdad es que Andrea y yo creo que también lo tenemos mucho de non-stop, ¿no? Siempre se puede más, siempre se quiere más y nunca se sabe lo suficiente, ¿no? Y esto para mí es algo que siempre me han enseñado desde pequeña y con Ana lo puedo hacer, porque con Ana nunca es suficiente, nunca está lo mejor posible, ¿no? Y entonces pues creo que es súper positivo porque no es fácil ser una seleccionadora, ¿no? Y llevar, creo que sabe llevar a todo el mundo al extremo para poder dar lo mejor de sí mismo. Y esto es algo que no lo he visto nadie y que lo destacaría muchísimo de Ana. Me inspira una pieza de música interpretada de otra manera, una pieza de música que todo el mundo conozca pero que nunca se haya hecho en el agua. Me inspira cualquier movimiento que pueda haber en gimnasia rítmica, en ballet clásico o en hip-hop y me inspira la vida misma, ¿no? Yo creo que al final esa búsqueda por aquel movimiento o aquel concepto que no se haya hecho anteriormente o que nadie haya pensado en hacerlo de una manera predeterminada, pues es lo que a nosotros nos hace distintos. De Ana, que es un poco la creadora de... bueno, no es la creadora, pero es quien la ha llevado más a su máxima esencia en este deporte. Nos ha impregnado un poco su ADN dentro de todas, ¿no? A lo largo de la historia y si no le llamas valiente no le puedes llamar otra cosa porque esa mujer es amante del riesgo y también de la provocación en el buen sentido, ¿sabes? Aquella de voy a romper tabús y voy a hacer que la gente vea que se puede dar un paso más adelante aunque no se atreva y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y al principio pues hay gente que no lo puede aceptar, hay gente que tiene envidia porque no es capaz de hacerlo, hay gente que lo admira y que quiere seguir ese camino y a nosotras nos ha sido un honor poder estar en él y hemos intentado crear, crear y ser creativas e innovar. Es muy única. Ya de joven ya era muy impulsiva, muy decidida, una mujer de mucho carácter se la tiene que conocer, es dura cuando entrena porque si no fuera dura no tendríamos medallas y claro, nosotros tenemos que formar las nadadoras con este pensamiento que no pueden ir una entrenadora sosa y ñoña y que bonito, monísimo, no, no, no porque entonces no coges medallas. Entonces Ana lo tiene todo, tiene la técnica, lo que no sabe lo ha aprendido y lo que no lo va a aprender más y porque es muy inquieta y es estupenda. Entonces ella, las entrenadoras que nos suben del club, intentamos que Ana sea el espejo de todas las otras entrenadoras que tenemos. Bueno, carácter sobre todo y genio, sacrificio, línea a seguir. Te engañaría si no hablara de Ana, o sea, la sincro ha pasado por ella y es ella la que ha canalizado la ilusión, y también el esfuerzo y el trabajo de toda una serie de personas, desde dentro y de fuera del agua. Quizás somos gente con mucha ilusión y con talento, pero ella tiene la capacidad de crear una atmósfera y unas coreografías que están absolutamente a un nivel espectacular. Bueno, de Ana Tarrés nada más que se pueden decir cosas buenas, sobre todo porque es una persona que tiene una gran capacidad de sacrificio, porque el trabajo, la firmeza, la rectitud, yo diría que algo mucho más determinante, sobre todo para poder gobernar bien a un equipo que tiene en la natación su principal actividad, que es la disciplina. Si no hay disciplina, no hay posibilidad humana de poder ganar unas olimpiadas o ser campeones en cualquier competición. Un palo que le venga bien, un palo flamenco, evidentemente, a Ana Tarrés, pues tal vez sean las propias alegrías, porque las alegrías tienen también una parte disciplinada que se ve, especialmente en el zapateado, que constituye una de las facetas de las alegrías mayormente llamativas. Sí, Ana Tarrés son las alegrías flamencas. Bueno, yo le pondría a la cigrilla, que es el padre de todos los cantes del flamenco. La cigrilla, que es la más reciente, la más fuerte, el palo que tiene más hondura. Ana Tarrés es una luchadora, una luchadora y una guerrera. Yo creo que la sincro es ella. Yo creo que todo lo que ha conseguido la natación sincronizada es por Ana Tarrés. ¿Qué opinas? Yo diría, Ana Tarrés, natación sincronizada. Es su definición. Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Gracias por ver el video.